Palabra de Mujer Palabra de Mujer Palabra de Mujer Palabra de Mujer en el Facebook, búsquenos como Palabra de Mujer. Le damos la bienvenida ya a nuestra invitada, la licenciada Cindy Cáceres, ella es psicóloga y terapeuta sexual, nos estará acompañando para hablar de este tema. ¿Más es mejor en el tema de relaciones sexuales? La frecuencia es saludable, no podemos decir o catalogar mejor o peor, pero sí la frecuencia, el placer que nosotros sentimos al realizarlo, sí va a llevar a que nosotros disfrutemos y tengamos mejor salud. O sea que el ideal es mucho y con mucho placer. La frecuencia y sí, y que te produzca placer, porque si fuera frecuencia y no tenés placer, entonces... No sirve de nada. Tengo frecuencia, tengo placer, ¿cuáles son los principales beneficios que me va a ofrecer esto? Tenés todo vos, Susana, te estoy preguntando. Ese es su secreto, te vendiste. El principal beneficio, como en todo tipo de relación, no solo la sexual, está en que nosotros fortalecemos nuestra autoestima. Nos vemos más bonitas, nos sentimos mejor. ¿Te sentimos más felices? Nos sentimos, sí, felices, porque implica una serie de hormonas que explotan. La endorfina. O sea, la endorfina, las ferormonas, el intercambio de las ferormonas con mi pareja, el sentirte bien en esa situación. Entonces, te sentís feliz y cuando te sentís feliz, pues te sentís con ganas de comerte el mundo. ¿O no? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? Porque la verdad que lo que para mí sea mucho, para otro puede ser poco. O sea, ¿cuánto es algo relativo? Claro, nadie es dueño de decir, esto realmente es mucho o esto realmente es poco. ¿O hay algún parámetro a lo mejor que se considere normal? El parámetro sí pudiéramos tomarlo así, aunque no como una receta. O sea, cuando hablamos de relaciones sexuales, de relaciones de comportamiento, no hay una receta. Va a variar de acuerdo a cómo nosotros percibimos el mundo. Pero si hablamos de parámetros, podríamos decir que tres veces a la semana. Sí, me mantiene en forma, por decirlo así. Es como ir al gimnasio, como decíamos antes de que inicie el programa. Oiga, chicas, no sé si ustedes han escuchado esto, que usted lo va a desmitificar, no sé si es mito o es realidad. El hecho de que tener relaciones sexuales con frecuencia te ayuda a bajar de peso y poder suplir los ejercicios que harías en el gimnasio teniendo estas relaciones con frecuencia. ¿Es mito o es realidad? Es realidad, no deja de ser un ejercicio físico, corporal. Entonces, al ser un ejercicio físico, corporal, sí, de alguna manera suple algunos ejercicios. De repente se le metes unas pesitas entre medio, yo creo que... Una vez leí en lo que charlaba con Paola en la Biblia, cosmopolitan, que una hora de sexo continuo te hace quemar como unas 200 calorías aproximadamente, lo que en realidad son muy pocas calorías tomando en cuenta una dieta regular de una persona que son 1500 calorías. ¿Cuánto quemas en una hora de gimnasio, perdón? Llegas a quemar hasta 500, dependiendo del tipo de ejercicio que hagas. Exacto. Pero 200 calorías de sexo continuo durante una hora, te quemas solo 200 calorías aproximadamente. Exactamente. Si tuviste una hora de sexo continuo, digamos, y después salís y te comes una hamburguesa doble, con carne, lechuga, mayonesa, chau, digamos, anda a hacer spinning. Pero como todo, si voy al gimnasio y me como la hamburguesa también después. Entonces, sexo y morirse de hambre. Usted mencionó, va a depender de los ejercicios que hagamos en nuestra rutina del gimnasio. Igual en el acto sexual hay posturas que queman más que otras. ¿De verdad? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, el amazona, generalmente cuando nosotros, estamos hablando de las mujeres, ¿no? No tanto en el hombre. En el amazona está la mujer encima del hombre, ¿no? Y entonces, el hecho de estar encima, uno, tenemos nosotros el poder, ¿no es cierto? Y al tener el poder... Esa parte nos gusta. Exacto. Exacto. Juego de roles, ¿no es cierto? Al tener el poder, lógicamente nosotros somos las más activas en esa postura. Y el hombre se vuelve pasivo, entonces, ¿quién quema más ahí? Hacemos más ejercicio en los glúteos, en las piernas, en las caderas. Está localizado en ellos. Hay otras posturas que son más para el vientre, que es cuando nosotros, generalmente el misionero, ¿no? Y si apretamos más ciertos músculos... Los abuctores. Exactamente. Ahora, ya me imagino que no habrá gente concentrada haciendo su chequeo de... Me quiero apegar a la... Y se ordena en función de... Me quiero apegar al dicho popular, el quemón man, ¿no? Me parece que si queremos, si nuestro objetivo es quemar calorías, pues aplicar la sugerencia de nuestra experta, ¿no? De que si nosotros nos encontramos en la posición superior, según expertos, no solamente vamos a alcanzar más rápido el placer, porque estamos dominando el movimiento, sino que además vamos a lograr quemar más calorías, porque precisamente lo que decía ella... Veamos unos cuadritos para ver los beneficios. Para eliminar grasas localizadas. Veamos el cuadro a ver quién es el que sucede tener grasas sexuales por semana. Una vez a la semana, ¿quién se beneficia? El peso. Hace que tu cerebro libre oxitocina, lo cual promueve el sueño. ¿Sabe lo que significa? Entre más duermes, más calorías quemas. Esto pasa cuando tenés raciones una vez por semana. Claro, yo no estoy gorda, tengo insomnio. Dos veces por semana. ¿Quién se beneficia? El sistema inmunológico. Las parejas que lo hacen dos veces a la semana o tres, tienen un 30% más de proteínas inmunoglobinas, las cuales te protegen de distintas enfermedades. Cindy, ¿hay algún estudio que avale este tema de fortalecer el sistema inmunológico? ¿Hay algún análisis real que lo pueda hablar? Generalmente los que están al día en Europa, en Londres, hacen las investigaciones más con los temas sexuales. Sí, hay estudios que indican que nosotros mejoramos un 90% todo nuestro sistema inmunológico. Y es cierto, es cierto, porque mientras nosotros nos sentimos más contentos, como dijimos, liberamos hormonas, endorfinas, inclusive, que son las que provocan nuestro sentir de placer y felicidad, y al estar felices, está comprobado. ¿Y estos datos que tenemos ocurren de igual manera en el varón? Claro. ¿O son datos solamente aplicables? No, igual el hombre tiene hormonas. El hombre igual tiene hormonas. Y tiene las mismas hormonas que nosotros las mujeres, solo que en diferentes niveles. Más educadas. Más educadas. Más educadas. Más educadas. Qué buena es eso. Menos molestoso. Está muy buena esa. Bueno, tenemos más cuadros para revisar con usted. Tres veces a la semana, ¿quién se beneficia? El corazón. Mejora el ritmo cardíaco y la circulación de la sangre. Las parejas que tienen relaciones tres veces a la semana, tienen menos riesgo de sufrir un infarto. Hasta por salud, hay una mayor irrigación, ¿no? Y tenemos aquí un cuadrito más que habla de cuatro veces a la semana. Se beneficia la piel. Aquellos que lo hacen cuatro veces a la semana, se ven siete años más jóvenes que aquellos que solamente lo practican una vez a la semana. Yo quisiera saber si eso es real. Yo necesito... Necesito verme joven. No, necesito bases científicas yo para esto. Cindy, por favor, ayúdenme. Como les digo, no es una receta, pero sí al sentirnos nosotros mejores, sí van a mejorar nuestros rasgos, características físicas. Está muy relacionado a ir a un gimnasio. ¿Cuál es la diferencia de ir a un gimnasio? Que aparte que nosotros hacemos el ejercicio físico, sentimos placer a través de los orgasmos. Entonces, a la vez, no es que solamente sirva para que nosotros quememos calorías y todo lo demás o mejore nuestro sistema inmunológico, sino que a la vez nosotros sentimos placer. ¿No es cierto? Y eso es una de las cosas importantes. Como decíamos anteriormente, no es nomás hacerlo por hacer. O tener mis relaciones sexuales y ser pasivo. Porque al ser pasivo tampoco lo disfruto. A no ser que solamente quiera desestresarme. Cindy, eso quería preguntarle. Hablamos de relaciones sexuales que llegan a un orgasmo. Y no solamente al solo hecho de hacer ejercicio, que obviamente igual nos va a quemar la caloría. Pero estos otros beneficios de verse más joven, de subir el sistema inmunológico y qué sé yo, vienen asociadas al orgasmo. Si esto es así, entonces una persona que se masturba y que tiene un orgasmo con una masturbación, ¿puede tener estos mismos beneficios o no? Bueno, cuando nosotros nos masturbamos, no ejercitamos todos los músculos ni todo mi organismo. Es cuestión de unos cinco minutos y ya. Descargas nada más. Pero no interviene este juego de hormonas y de liberación de endorfinas y de liberación de estrógenos que nosotros podríamos tener en un acto sexual con una pareja. Es diferente. Es más como más mecánico. Entonces no va a tener... Sí vamos a quemar algunas calorías, de hecho, porque tenemos una actividad física de alguna manera, pero no va a ser igual que cuando nosotros tenemos una actividad física. Al servicio completo, que es una relación con una pareja. Sí, exactamente. Me dice la licenciada, y que Paola pregunta si esto es científico, si esto funciona, pero me parece que, como usted dice, no es una receta, pero como en todo, creo yo, al hacer ejercicio, al tener una satisfacción en tu trabajo. Al comer bien. Lo que vos, mientras vos te sientas bien, transmitís esto a tu cuerpo, se manifiestan tus enfermedades, en tu piel, en tus facciones, en tus expresiones. Entonces, va de la mano y ayuda a que vos a sentirte bien y a que tu vida continúe mejor, ¿no? En todos los sentidos. Claro, hablando de lo estético, liberas estrógenos cuando nosotros tenemos orgasmos. Y cuando liberas estrógenos, tu piel se vuelve más lozana, tu cabello más brilloso. Por ende, vamos, ¿no? Ah, mi cabello. Habría sido verdad eso de cuando llegas a un lugar y tus amigas te dicen, vos venís de algún lado, ¿por qué te dejamos? Porque te dejaron una ciencia. Claro, pero es amigliante. Lo mismo que cuando nos decían las mamás o las viejas, como decimos aquí en Santa Cruz, ¿no? Ah, esta está aburrida, seguro no tiene marido, dice. Entonces, sí tiene un fondo científico de alguna manera, ¿no es cierto? A mí me parece muy interesante el comentario, la pregunta que nos plantean a través de nuestro Facebook, que es, mientras los hombres se jactan, por decirlo. Se vanaglorian. Se vanaglorian, se enorgullecen de su desempeño sexual. Las mujeres todavía tenemos este tabú de guardarnos o incluso de... Avergonzarnos. De avergonzarnos. ¿Por qué es una vergüenza? ¿Cómo lo ve eso usted en su consultorio con su paciente, sin contarnos casos puntuales? Claro, claro. Pero en la tendencia y el... Sin nombre y apellido. Claro. En lo social, sí, ellos, sean buenos o no sean buenos en la cama, ellos se van a jactar. Pero en el trasfondo, en realidad, sí hay una queja, ¿no? Porque es como les decía, de nada sirve que seamos pasivos. Y seamos tan mecánicos y sea solamente un acto coital, es decir, de penetración y nada más. ¿No? Entonces, ellos también se quejan. ¿Cuáles son las principales quejas que tienen ellos? Que la mujer es muy pasiva. Solo la del misionero, ¿no? Me echo y no es más. ¿Será que la mujer es muy pasiva justamente por lo que comentaba Paola? ¿Por qué hay un tabú? Porque de repente, si es que la mujer quiere innovar o sugerir algo, ah, por ahí piensa, tal cosa. Tiene temor a ser juzgada. Exacto. Eso implica, implica, va a tener una influencia. Eso sí, otro factor sería que desconocemos ciertas formas, ciertas actividades. Yo creo que... O limitamos en la creatividad también. Ahora que les decimos a nuestras amigas que si ellas asumen una posición un poco más de protagonista en la relación, van a quemar más calorías, va a haber mujeres más activas que pasiva. Lo van a hacer por las calorías, pero por favor. Lo van a decir, esos bollitos me estorban, entonces... Hagamos tal cosa ahora. En esta sociedad actual que le decís a una persona que tome agua de lluvia con gotitas de rocío mañanero y va a bajar de peso y la gente lo hace. Imagínate si le decís que usted tome una posición activa en las relaciones sexuales y va a bajar. Pero hay un tema muchísimo más de fondo que es el que está diciendo que todavía este tabú tan arraigado en la sociedad, que es lo que volví a mencionar Susana. ¿Cómo puede haber buena frecuencia si dentro de las mujeres todavía hay esta idea del no disfrute? No quiero ser considerada una cualquiera. A mí me parece que aquí existe un prejuicio de que la mujer, lo que dice Laura, es considerada una cualquiera porque tenés ese desempeño sexual, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta? Una mujer que es una cualquiera, como dice, se va a mostrar así fácilmente a cualquier hombre. Tu relación sexual en un cuarto de cuatro paredes, vos y tu pareja, nadie más lo va a saber, es para vos y para él. Me parece que eso es un poco de abrirte un poquito más vos y de experimentar. ¿Por qué? Porque a la larga, creo yo, no lo he vivido, no le he pasado matrimonios largos. La infidelidad sale por eso, porque el hombre quiere variedad, porque tenés que salir de la rutina. Pero, ¿cómo se trabaja acá? A eso apunta mi pregunta fundamentalmente. ¿Cómo se trabaja? Estamos hablando de frecuencia, de cuántas veces se mantienen relaciones sexuales en la semana y de todos los beneficios, pero si no se logra superar ni siquiera la etapa inicial, ¿qué vamos a decir tres veces a la semana? Si estamos hablando de gente pasiva, pues me imagino que con suerte llegará la semana, no sé. Oriéntenos. Sí tenemos tabú, sí tenemos creencias, formas de pensar cada uno, es cierto. Pero la clave, la solución, la clave aquí es tan sencilla que solamente la podemos puntuar en una sola palabra, que es comunicación. Tiene que haber una comunicación efectiva y activa entre la pareja, para que lo que decía ella, se dé a que, a ver, ¿por qué no hacemos esto? A ver, ¿por qué no compramos este juguetito? Es algo de pareja, ¿no? Que las dos... Comunicación. 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 Y es... Es la solución para toda la comunicación. ¿Nos referimos a comunicación también en el hablar con tu pareja después de las relaciones, por ejemplo? Antes, durante, después. Claro, ¿qué te gustaría? ¿Qué querés, no? O experimentar un lugar nuevo. Lugares, juegos, ¿no? Tenemos más cuadros, entiendo, para revisar antes del cuadro. Sí, ya es bueno el cuadro, ya. Tenemos unos cuadritos más para revisar. Cinco veces a la semana. ¿Quién se beneficia? La disposición frecuente está vinculada con la energía, concentración y optimismo. Así que cuando te estás divirtiendo con tu galán, entre las sábanas, estarás de mejor humor. Esa palabrita, usted corríjale, no es de peor humor, es de mejor humor. Otro cuadrito más, tenemos para ver. Seis veces a la semana. ¿Quién se beneficia? El cerebro. Para ser la más lista, tendrás que quitarte toda la ropa. Lo más que se pueda. Felicítate a ti y a tu pareja de estar en el número seis. El último. Siete veces a la semana. Se beneficia el ánimo. Si lo están haciendo tú y tu pareja todos los días, simplemente no hay palabras. Las relaciones regulares reducen la ansiedad y producen endorfinas, las cuales te harán una de las personas más felices. Yo la verdad, el aplauso para los de las siete veces a la semana. De ellos no nos tenemos que preocuparnos, ¿cierto? De los de siete, seis, cinco, no nos tenemos preocuparnos. Sigo preocupada por lo que estábamos hablando antes. Sigo preocupada. ¿El de cero o una vez a la semana? Claro, por la persona pasiva, por la persona que tiene el tabú. Y me preguntaba yo, ¿alcanza la comunicación para sacarme esta idea tan arraigada que viene de tantos años? ¿Alcanza con buena comunicación con la pareja? ¿Se puede? ¿Se puede? Pareciera tan sencillo, ¿no? Yo me comunico bien. ¿Cómo se puede? A mí no me parece que sea nada sencillo. Claro. Lo que pasa es que nosotros entendemos comunicarnos cuando yo hablo y ya, con la pareja. Y yo mencioné la comunicación efectiva y activa. Es decir, que yo tengo que decir lo que siento y lo que pienso a mi pareja. Nosotros muchas veces nos limitamos a decir lo que pensamos y no es más. Y no es lo que sentimos. Cuando tocamos ese transformo, ¿no es cierto? Detrás del mensaje hay un sentimiento. Y ese sentimiento va a implicar o va a hacer que nosotros nos abramos a nuestra pareja. Y ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Que creo que físicamente la mujer como que... Tu abuelito está escuchando. No te olvides. Me acabo de acordar que tu abuelito... Decir una amiga, una amiga, una amiga. No, me pongo a pensar, la mujer hasta por unos defectos físicos le debe dar hasta vergüenza cambiar de lugar, si se te ve el rollito, si se te ve, no sé, algún defecto. Me imagino ahorita en algún caso y que te limita, ¿no? A no cambiar, a no variar. Sí, pero cuando logras tener esa comunicación activa con tu pareja... No, a nosotros ya no nos va a importar porque nos vamos a centrar en lo positivo que nosotros tenemos. Somos como las pilas. Como decía usted, un principio de la autoestima. Claro, es que somos como las pilas, todos tenemos algo positivo y algo negativo, toditas y toditos. Pero cuando nos centramos y logramos sacar nuestros recursos positivos, ya no nos va a importar el negativo porque va a quedar así. Más mi positivo, me voy a concentrar más en mi positivo que en mi negativo. Y cuando nosotros nos abrimos y entablamos una comunicación efectiva con la pareja, ya no me va a importar si yo tengo un lunar acá que no me gusta o que de repente no tengo las grandes pompis y las modelos famosas, que se yo, porque me voy a dar y voy a compartir y voy a disfrutar de mi cuerpo y por ende voy a disfrutar de mi pareja también, de mi relación. Una vez leí que en el tema sexo tenemos que ser egoístas, que el placer no te lo proporciona nadie, te lo proporcionas vos solo y en la búsqueda y en el trabajo por eso, ya sea antes, durante o después de la relación sexual. Ahora que estábamos hablando y que mencionaba Paola el tema del tabú, del porqué, la mujer es un poco menos abierta y menos expresiva para hablar de su intimidad que el hombre que se jacta de ello. Y hablando del tema este de cuántas veces a la semana puedes tenerlo. Me pregunto yo de esta mujer objeto que acepta tener a disposición las veces a la semana que su esposo o su pareja lo requiera sin sentir satisfacción ella. Por complacerlo a él. Exactamente, una mujer que está teniendo relaciones a la semana 6, 7 veces, pero que no se siente complacida ella. Pero es que cuando tiene tampoco estos beneficios. No, claro que no. El tema en esos casos es sociocultural. Prefiero una vez y buena, déjame, a 7. Y no, y a veces que simplemente no tenés ganas, creo yo. Claro, pero cuando no se quiere no vas a poder disfrutarlo. No vas a poder disfrutarlo. Por ejemplo, ese debe ser un problema frecuente de pareja, ¿o no es así? Sí. Una versus cinco, seis, siete, no sé. ¿Cómo? Me va a decir comunicación, pero yo creo que es mucho más complejo que comunicación. Díganos las palabras. No, además de sugerir comunicación, ¿cómo los guía, cómo los orienta usted para llegar a ese punto medio que sea satisfactorio para algo? Dentro de ello, dentro de ese proceso, uno de los puntos importantes, lo mencionó Laura, es que yo trabajo con mi cuerpo primero. Yo tengo que disfrutar primero de mi cuerpo para poder disfrutar de otra persona. Por eso se dice autoestima, hacia mí mismo. Si yo logro identificar cuáles son mis puntos erógenos, mis puntos de placer, en qué parte yo disfruto más, lógicamente me voy a dar a mi pareja. Por ende, de por sí nomás, ¿no? Entonces, todo conflicto, y no solamente el conflicto sexual, parte de mí. El trabajo sería hacia mí mismo primero, para poder trabajarlo con la pareja. Sí, es la comunicación también conmigo misma. No pareciera, como le digo, la palabra tan sencilla, pero... No, no, es un trabajo y esa es la clave. Quisimos salir a la calle y preguntarle a la gente en un sondeo si pensaba que hacer el amor varias veces, a la semana, o al día, o al mes, lo ayuda en el cuidado de su cuerpo. Sí, dos veces a la semana me ayuda a desestresarme. Hacer el amor ayuda a mejorar el cuerpo. Uno, porque ayuda a la circulación de la sangre, ayuda al corazón también, y a prevenir, o sea, a muchas enfermedades. Sí, estar sanos, estar con energías. Eliminando el estrés, evitando la fatiga muscular. La mantención físicamente. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Físicamente, orgánicamente y mentalmente. Haciendo el amor mejor, porque es una actividad física. Recomendable es hacer una tres veces a la semana, digamos. Una buena constitución física. Palabra de mujer. Todo el mundo a favor. Todo el mundo a favor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se presentan estas crisis en las que de repente para el hombre no es suficiente dos veces a la semana, o tres veces a la semana, quiere más, pero para la mujer es suficiente una vez a la semana? ¿Cómo lo trabajamos eso en terapia? De ella sabemos que es un conflicto, ¿no? Y hay que trabajarlo, como les dije, primero en la persona misma, tanto mujer como hombre, hace sí mismo, y luego se trabaja la comunicación con pareja. Yo insisto, hay que trabajar primero la comunicación. ¿Pero usted la trabaja sentando a la pareja en su consulta, por ejemplo? Esa es la manera de hacer de la comunicación, sabemos que no es fácil, y perdón que esté tan insistente, pero se van los dos a su consultorio, ¿accede normalmente un caballero boliviano a ir a una consulta con un terapeuta sexual? Generalmente son los hombres los que demandan, los que demandan y llevan a la pareja. La mujer es un poquito más vergonzosa en ello. Usted misma lo dijo, ¿no? Socialmente es difícil que yo me abra hacia una persona desconocida y vaya a contar mis problemas. Peor si es sexual. No, pero sí, el hombre es el iniciador porque precisamente es el que como culturalmente yo soy el que tiene que tener el poder, o yo soy el... Soy el men, el alfa, el primero macho. No, entonces, y no se siente satisfecho con su pareja y quiere solucionar porque la quiere su pareja, entonces va a consultorio. Sí, nos sentamos, charlamos, porque como le dije, el factor importante es la comunicación. Trabajamos otras técnicas como los juegos sexuales, dependiendo del caso. Cada caso es particular, cada caso es particular, ¿no? Y sí, tienen actividades para que ellos puedan realizarlo como pareja, pero antes también. Y esta mujer... Individualmente. Perdón, Alexia. Quería preguntar, la misma pregunta que hizo Susana, pero ¿qué pasa al revés? Cuando el hombre no puede tener una erección, puede tener todas las ganas del mundo y no puede tener una erección y no puede complacer a su mujer. ¿Qué sucede? Igual hay técnicas, hay técnicas, hay ejercicios. Bueno, descartando un poquito si es que no es un origen físico, ¿no? Para eso hay una pastilla azul. No, no, me refiero a que eso también viene mucho de problemas, me imagino, de pareja, no sé, económicos y demás. Pero... Lo que pasa es que las relaciones sexuales no dejan de ser relaciones comunicacionales. Es un tipo de relación comunicacional. Yo comparto y estoy diciendo algo a mi pareja a través de mi acto sexual. Y esta mujer que está llegando a terapia, como bien decía usted, llena de tabúes, vergonzosa de hablar de su intimidad con una persona que de repente no conoce, ¿accede a los juegos sexuales que usted está proponiendo? Claro, el hecho de ya llegar a terapia ya está pidiendo ayuda, dice yo no puedo, tengo un problema y quiero mejorar. Cuando yo dice, sin decirlo, sin verbalizarlo de repente, pero al llegar ya me está diciendo todo eso, ¿no es cierto? Y si ya llega, entonces ya tiene un compromiso con hacer las actividades que se les dan dentro de la terapia. ¿Qué es lo que más piden los hombres en la terapia? Pedir en relación... Ajá. ¿Qué es lo que más piden que se mejoren sus relaciones sexuales? Que sea más frecuente. Y las mujeres, que están mejor en la cama. Ahí está, ¿no? Ajá. Calpulsa y calidad. Calpulsa y calidad. El dilema eterno. O sea, con lo que empezábamos, ¿no? Con lo que empezábamos, ¿cuántas veces, de qué manera, con qué intensidad al final, a eso se resume todo. Bien, Laura, lo lograste. ¿Cuántas veces es saludable tener relaciones sexuales? Para comenzar, desde una sola vez a la semana ya hay beneficios, como por ejemplo, el peso, la piel, el cerebro, dependiendo cuántas veces a la semana tengamos. Ahora estamos en el dilema de cantidad versus calidad. O sea, las mujeres pedimos calidad y los hombres piden cantidad. ¿Por qué al hombre le resulta mucho más fácil llegar al orgasmo? Sí, no es que al hombre le resulte más fácil, sino que en el tiempo nosotros somos un poco más lentas, porque nos gusta disfrutar de todo, de las caricias. Las previas son muy importantes en la mujer. El hombre, ¿no? El hombre es más mecánico y quiere directo todo. ¿Y también influye el hecho de que la mujer pueda ser multiorgásmica? No, eso es diferente, es otro tema, es otro caso. La mujer multiorgásmica. Otro tema, a la tema, por favor. Próxima visita de la realización. Teníamos una consulta en las redes sociales relacionadas a, por ejemplo, obtener más información, a conocer más. Ahora que tenemos internet en nuestro favor, podemos, en toda la privacidad de nuestra casa, sino con la computadora, ingresar y leer. Y un televidente nos sugiere, por ejemplo, leer el Kamasutra. Mucha gente no sabe precisamente de qué se trata esta enciclopedia del placer de la India. Dice, Hugo César Siles, para aprender más del tema, hará que ver o leer el Kamasutra. Dice, y no solo es una cuestión de sexo, porque es diferente hacer el amor que solamente tener sexo. Claro, era lo que decíamos, bueno, si va a implicar mi placer, mi atracción con mi pareja, entonces ya podría conceptuarlo quizás como hacer el amor. Pero si solamente va a ser mecánico, voy a recibir, como en el caso que ustedes han mencionado, de que el hombre exige y la mujer solo tiene que cumplir. Entonces ya como que nos estamos limitando, ya no va a haber placer. Todos estos beneficios de lo que estamos hablando, vienen ligados a que haya no solamente una relación sexual, sino una relación de amor con la pareja. De intercambio comunicativo, sí, de que yo tengo que comunicarme con mi pareja. Si no lo amo, no adelgazo. No, no tanto eso, igual puede ejercitarse el amor, no. Pero puede ser comunicación sin amor. Comunicación sin amor. Solo sexo, sin necesidad de poder con esa persona. ¿Cómo yo me comunico? Con respeto, con cariño, con... Poniendo las reglas del juego, digamos. Con necesidad. Sería una comunicación pasiva, no activa. Y yo mencioné la comunicación activa para poder mejorar nuestras relaciones, no solo sexuales, sino también... De pareja. De pareja, interpersonal. A eso, ¿no? Y en el Kamasutra, ¿qué podemos decir para esta persona que nos estaba mirando? Uy, el Kamasutra, pues es una enciclopedia de posturas, de posiciones, ¿no? Para que nosotros podamos encontrar nuestros puntos erógenos y nuestras zonas de mayor placer, tanto para el hombre como para la mujer. Es parte de un juego y ahora está el Kamasutra ya más moderno, pues en internet podemos encontrar videos, imágenes más modernas que el Kamasutra original, digamos, ¿no? Primero necesitamos, creo que, abrir un poquito más la mente, ¿no? Y saber que se trata de un acto natural, que si uno lo realiza con una pareja y es de mutuo acuerdo, pues dentro de la cama todo está permitido. Sí, y lo importante es disfrutar de nuestro cuerpo. Primero nosotras mismas, o en el caso del hombre, ellos mismos. Primero, conocer nuestro cuerpo, porque si no va a ser difícil que yo quiera intentar unas y otras cosas o practicar todo el Kamasutra si no voy a disfrutar de mi cuerpo primero. Buscar calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Queremos agradecer muchísimo a la licenciada Cindy Cáceres, psicóloga y terapeuta sexual, que nos acompañó con este tema. ¿Cuántas veces haces el amor a la semana y los beneficios que puedes tener? Muchísimas gracias, Cindy.